Saludos para todos, mi nombre es Naupadilla, usuario arroba naupucu y este es el Hype Open Mix, semana número 72. Espero les guste esta canción, es un poco psicodélica y tiene que ver con el tema de armonía global. Espero que les guste y aquí les va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!